A deuda a la Secretaría de Educación y Cultura, poco más de 3 millones de pesos a maestros contratados por honorarios en todo el Estado, quienes desde hace 5 meses no cobran el pago correspondiente a su salario, provocando tensión entre la base magisterial. La sección 25 del CENTES Pérez emite la nómina complementaria de esta semana y saber si la CEI cumplió con lo pactado y determinar las acciones subsecuentes. En su totalidad todavía, todavía vamos muy lento. Hay el compromiso de que ahora en esta quincena 4 del 2017 debería saldarse ya lo atrasado del 2016. Entre mañana y pasado tengo reunión nuevamente con Recursos Humanos para saber cómo vamos, si ya está la nómina complementaria para que salieran los pagos pendientes. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, CENTE, Fermín Pérez, afirmó que en el transcurso de las próximas 48 horas se tendrá una reunión con los funcionarios del área de Recursos Humanos para conocer la situación real de los 290 maestros que llevan más de 7 meses sin cobrar entre 5 y 10 quincenas de 2016 debido a que la CEIC no ha cubierto su parte correspondiente. Son adeudos de salarios de quincenas que se trabajaron desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Algunos salieron en noviembre, otros quedaron pendientes y es lo que estamos nosotros solicitando. De maestros aproximados quedarán ahorita como unos 290, me imagino yo. Recalcó que únicamente está en espera de que la nómina complementaria salga para saber si se cumplió con el pago de los 3 millones de pesos pues de acuerdo con las reuniones previas que se sostuvieron con la CEIC, el depósito a las cuentas de los 290 docentes afectados debió reflejarse en esa quincena por lo cual espera la nómina complementaria y decidir las acciones que se tomarán. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.